Dos agentes de la Fuerza Armada de El Salvador, hermanos de Parentesco, fueron asesinados durante la madrugada de este sábado en el municipio de Sensembra, del departamento de Morazán. Oswaldo Rivera, el subdirector de la Policía Nacional Civil, relata lo ocurrido y una posible hipótesis de los hechos. Ellos estaban de alta ahí. Según la información, salieron el día miércoles con su permiso y por el día de ayer en la mañana se encontraban en su casa, salieron a unas milpas que tenían aquí en el sector. El papá, al no llegar todo el día ni en la noche, salió a buscarlos hoy en la mañana y fue que se encontró con el hallazgo. Ellos iban saliendo de la zona donde estaban trabajando y fue una emboscada la que le hicieron. Cuando ellos iban a pasar por la veredita donde siempre pasaban o por el caminito, ahí ya estaban ellos escondidos los hechores. Yo creo que ellos ya los habían analizado, me imagino que ya era como algo planeado, porque no es casualidad. Porque si hubiera sido casualidad se hubieran encontrado, pero ellos ya me imagino que los habían ubicado y ya les tendieron esa emboscada. Con este doble crimen, la cifra de soldados asesinados durante este año se eleva a 15. Este es un reporte de la prensa gráfica punto com.